Muy buenos días, vamos a ver el amanecer, primero que nada, dar gracias a Dios por otro nuevo día, más de vida. Y a todos nuestros seguidores, pues Dios multiplique todo, todo lo que nos deseen. Vamos a darle, vamos a ver el amanecer aquí, del rancho. Aquí están los dos cuacos durmiendo juntos, el viejón y el tres yacís. Les quiero mostrar cómo es el amanecer aquí, 5.45, hoy mes de octubre. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué chulana! Uno se la pasa dando de vueltas en la cama sin poder dormir y perdiéndose todo esto, miren. ¡Vamos! Me quedo sin palabras, admirando toda esta belleza. Estos amaneceres... Pues, la verdad yo los he visto pocos, porque yo duermo a lo contrario de esto, mi vista está hacia el pueblo. Lo que uno nunca prevé es todo esto, imagínate despertar viendo esto. ¿Por qué lo hacemos de lo contrario? Porque empieza a pegar el sol en unos minutos y pues ya no te deja dormir, entonces mejor le damos la espalda. Ahora, vamos a cambiar la vista, vean cómo todavía está, todavía está oscuro. Vamos a cambiar la vista por acá, por donde están los camiones. Vamos a ver hacia allá, a ver si de aquí se ve. Pues no se ve muy bien por los árboles. Vamos a ver, vamos a ver cómo amanece esto. Aquí esperaremos. Y veremos cómo va amaneciendo poco a poquito. Vamos a checar cómo se ve ahí un ratito el amanecer, a ver si se alcanza a ver. Vamos a ver. Veamos, vamos a ver. ¡Suscríbete! Aquí estamos checando ya cómo va amaneciendo poco a poco una mañana un poco frío. De las primeras que ya se empieza a sentir el cambio se aproxima pues ya el invierno en unos dos meses ya se antoja el frío. Vamos a tomar cafecito a estas horas. ¡Suscríbete! 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 ya las empieza a derretir, esta es una chulada de vista, una cosa es que lo veamos aquí, imagínese aquí una cabaña, todo donde quiera está bonito para poner algo, en el mirador se me hace muy lejos, aquí estamos a escasos 20 metros de la casa, aquí es donde yo quiero hacer mi cabaña, encima de la granja, una cabañita para mí, con el tiempo pues, algo que siempre soñé y pues descubrir todo esto, esto que nunca habíamos visto, llevo ya nueve años que nos venimos de Mazatepec hacia el rancho y no disfrutamos de estos amaneceres, nuestra casa está hacia lo contrario, siempre buscando la civilización, cuando uno pues debe de hacer lo que te gusta, para mí lo que me carga de energía es esto, sacrifico unas horas de sueño para disfrutar de todos estos amaneceres, nos vamos a ir a la hamaca para ahí terminar el sueño que tenemos, un saludo a toda la raza, aquí desde Rancho del Andén, activándonos, vamos a darle para adelante, 6 de la mañana, todos a trabajar, excelente día, Dios los bendiga y siempre para adelante, saludo desde Rancho del Andén, su amigo, el Indio Pachón. Ya estamos aquí en el Chilar, esta es la vista que tiene los Chiltepines, con razón, se produce mucho, imagínense, ya les está pegando la resolanita ahorita, ya empieza a pegar la resolana, nosotros, aquí miren, estos brillos, todavía está oscurito, pero ya el sol ya hace que brille, al fondo vemos las luces todavía de los pueblos, aquí está la hamaca, donde nos reposamos siempre un ratito, nos vamos a, ya tiene rato que no venimos, nos vamos a acostar aquí, a disfrutar de esta mañana, desde aquí vamos a estar esperando bien, hasta que nos levante el sol, pues solo quiero mostrarles, 10 minutos después, como la nube le ha estado ganando al sol, ya no brilla igual, como brillaba, la humedad le ha estado ganando ahorita, ya ganó terreno, ya no salió el güero, lo tapó la nube, probablemente en un ratito más, que venga más caliente, pues avance, vamos a estar por aquí pendientes, vamos hacia el otro extremo, estas son tomas que estamos sacando de, del terreno, ya algo, algo ya diferente, aquí, aquí, con vistas del rancho, donde está el chiltepín, que por cierto, como hemos producido, esta es la zona que queremos producir toda la orquídea, así es como, unos minutos después, amanece, aquí en el rancho, y la nubecita, le va ganando terreno, a nuestro amigo, el güero, ya es de día, pero aún así, las vistas panorámicas son increíbles, las vistas panorámicas son increíbles, en la cantidad de mantecita, lo eligió, las vistas panorámicas son increíbles y son nhữngsa cadre hast RGB,